Buenos días, mis niños. Continuando con nuestra actividad para el día de hoy, que son las manos. Que tenemos dos manos, una y dos manos, que nos sirven para tocar y para agarrar objetos. Que también tenemos dos pies, que nos sirven para saltar, para correr y para caminar. Con la ayuda del adulto, realizaremos un rincón de las texturas, donde tendremos piedras, arena, agua y una toalla. Permitiendo que el niño pase descalzo por cada una de las texturas, motivándolo a la participación. También les recomiendo subir las evidencias a la plataforma. Muchas gracias por esta actividad. Chao, mis niños. Los quiero mucho. Muchos besitos y un abracito. Muchos besitos y un abracito.